Bienvenidos a todos a mi canal, soy ZumaGamer, estamos aquí en un juego gratuito, no free to play, gratuito de zombies, cago en... Cago en la leche, ¿no puedo subir ya? Madre como empezamos ya el vídeo... Y a fin... Coño que quiero... Quiero subir... Quiero subir... Quiero subir... ¿y cómo has entrado tú? Me agacho cual guarro en un... como soy un zombie... Bien... Me han matado, tío, no... Estaba como... no estaba bullado solamente... A ver si me ha matado a un gordo... Ha fringado de aquí... ¡Vamos! Me cago en el todo... ¡Ay! ¡Me voy! Madre tío... Bueno... En fin... Han ganado... No... Vamos a este... Vamo... VAMOS... TIO... VALA... Somos supervivenos... balas bueno, en fin aquí no hay linterna ni nada, en serio a lo que llevamos somos supervivientes ahora y tenemos que ir a algún sitio ¿no? vamos con cuidadito lo acabo de estrenar, o sea, es impresionante despejado ah, voy a ser donde hay linterna mierda oh granadas esto es como no more rooming hill, si os acordáis pero en plan mejor esto es otro cloak que no se como se tiran las cosas pero bueno este es un cloak 18 o cloak 17 me vamos a quedar con el 18 a ver, vamos con estos que parece que tienen pinta de profesionales bueno, yo soy mucho de zombies si si no lo sabéis sé bastante porque tengo un manual de superviviente así que venga madre uff lo que da aquí es que claro, la gente aquí es super no sé lo que es pero parece importante aquí han matado a alguien y me he quedado solo que guay en un en un ataque zombie me he quedado solo o no no, no sé con cuidado esto no alumbra nada chaval vale, no me quedo solo voy a seguir a estos porque parece que controlo a ver A ver, con cuidado. Estamos hackeando. A ver, pues vamos a poner esto ahí. Que no pueden abrir. Vale, sí pueden abrir. Y nos quedamos aquí. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Bueno, pues ya hemos salido. Vámonos corriendo que no quiero... Que me quiero ir de aquí porque tengo un cagre, chaval. A lo mejor siempre ir con la linterna. Truco. Truco, sí. Porque esto es todo online. O sea, los zombies... No son no moron ni aquí. Estos. Vámonos. Un revólver. Me gustaría tirar cosas. ¿Listo? Bueno, tengo un móvil que no sirve para nada. Me gustaría saber a dónde deberíamos irnos. Me gustaría saber a dónde deberíamos irnos. Eh, va a estar abajo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? No No Madre Recargamos todo mejor Vale, esto está a tope Bueno, pues Vamos Mierda Bueno, hay que sacar el video Lo siento Otra cosa Tengo un canal secundario En el que va a hacer Streaming total Todo el rato streaming, streaming y streaming Para algún futuro Para tenerlo Aún no he subido ninguno Porque eso no va a ser streaming En fin Te le agradezco si no lo estáis Y espero que os guste Os haya gustado este video de este nuevo juego Hasta ahí está Adiós